Colimani Colimani What is in fucking movie Esos asesinos me dan risa Son escar y movie Fumo mierda que viene envasada Si no, no me sube Puedes verme montado en skate O en un BMW La calle me quiere como esa jo Que nunca se acorfao Y se me pegan como super glue No se agarran a sus putas Cuando llego al club Tengo la muñeca fría como un iglú Yo lo hago por mi familia negro No se tu Apunté Disparé Pero no leí Y es normal si fallé Que venga por mi Si los monos me preguntan Yo nunca lo vi Si que deciste donde yo Todo esto es así Te miro a la cara Y se te ve miedo dentro de los ojos Si me ves jodiendo con tu puto Solo es un antojo Tu necesitas seguridad Por si yo te cojo Yo aparezco solo en tu ciudad Y me voy de rojo Esos rappers dicen que son trap Pero vi a su viejo Ninguno tiene necesidad Se los ve de lejos Yo hablo solo con el que compito Mirando al espejo Esta vida es una puta Por eso no me quejo Precio nadie me mete Tu table de juguete Vivo mi vida Chile mientras genero billete Ando rápido corbete Si me dio pa' ti muévete Porque si presiono el castillo Todo el mundo se va Pila de vueltas Corona metido en la ciudad Gente que me quieren quitar Y no se le den verdad Estoy en otra liga Fuera de la atmósfera Le doy gracias a Dios Me dio arte, talento y ópera Tengo una puta ópera Francesa nacionalidad Famosa en toda la ciudad Pero tú no le puedes dar A mí me llama pa' matar Le doy mientras empiezo a quemar El frío de mi cuello Ya la tiene congelada Quieren vivir esta vida Pero no hay billete pa' pagar Gracias al de arriba De la nevera Salió papá Después de esto Esta gente va a empezar a llamar Yo le doy decline Porque con ellos No me puedo atrasar Yeah Ok Lo en Forlay Forlay de por vida Yeah Money more Yeah La promesa Red de manito